Saludos, saludos mi gente, aquí como siempre en mi cocina dominicana. Hoy voy a preparar un rico bacalao con huevos, ok? Miren acá todos los ingredientes y vamos a empezar por detallarle todo. Tengo acá el bacalao, media libra de bacalao. Yo le eché un poquito de agua por media hora para que se vaya, se le salga un poco la sal, porque recuerde que el bacalao es salado, ok? Tenemos acá cuatro dientes de ajo, tenemos medio ají rojo, media cebolla, tenemos, voy a usar cuatro huevos, voy a echar aceituna, ok? Miren acá, las bolitas, te dan un rico sabor. Tengo acá orégano al gusto, pimienta al gusto y aceite. Lógicamente vamos a usar al gusto, como ustedes segan, ok? Entonces vamos a dejarlo acá hasta que pasen la media hora con el bacalao para después seguir, ok? Miren, ya pasó la media hora, ahora ya yo le corté el agua y volví y le enjuague un poquito más. Vamos a echarlo acá en agua para hervir un poquito. Ahí lo vamos a dejar más o menos que se lleve un poquito por 10 minutos, ok? 10 minutos, vamos a ir moviendo el huevo, mientras se ablandan los, el bacalao, ok? Vamos a ir moviendo un poquito, no le vamos a echar sal porque eso es bacalao, es salado, lo dejamos así. Miren mi gente, ya lo, el bacalao está ya blandito, entonces yo lo que hago ahora es que le hago así, lo, lo, lo desmenuzo un poquito, todo. Para después que lo desmenuzo un poquito, entonces le vuelvo y lo lavo con un poquito más de agua, porque como le digo, la sal le queda y al que no le guste es salado, vuelve y lo lava. Yo me gusta lavarlo ahora después que lo, le hago esto, para que bote un poquito más la sal, ok? Así le hago a todo. Miren, cuando ya esté así, todo yo lo pongo así pequeñito y le doy otra lavada para que no quede muy salado, ok? Ahora vamos a empezar, aquí tengo aceite, voy a echar ajo. Voy a echarle un poquito de aceite, voy a echarle un poquito de aceite. Voy a echarle un poquito de aceite, voy a echarle un poquito de aceite, voy a echarle un poquito de aceite. Intenten allá, mi gente, en sus casitas, hacer este plato delicioso, por favor, para que vean lo rico que es. Entonces vamos ahora que se sofre un poquito, voy a echarle un poquito. Vamos a echarle el bacalao ahora. para que se sofrea todo junto vamos a dejarla ahí un ratito más miren ya está sofreto un poquito vamos ahora a echarle el huevo miren que delicia no le presenté anterior el cilantro pero vamos a echarle cilantro ok una excusa que no lo puse anteriormente pero eso va siempre algo algo puede fallar y olvidarse pero el cilantro le da un rico sabor al bacalao ok para mí eso a mi estilo es bacalao mi gente entonces lo vamos a mover con el huevo para que se mezcle todo y se sigue cocinando ahí con el huevo ok vamos a taparlo ahí un poquito a fuego bajito ok que se cocine el pasito ok miren cuando ya está así que se está mezclando un poquito ya lo tapé y lo puse un poco a que se cocinara bien ahora lo vamos a echar por último vamos a echarle un poquito de pimienta para que siga cocinándose y el poquito de cilantro eso ya yo se lo he hecho cuando ya está casi terminado para que le quede las propiedades ahí rico sabor ok al gusto vamos a dejarlo un poquito más ahora ahí ya está listo miren que bacalao que está delicioso qué rico está esto mis amigos esta cocina huele exquisita mi cocina dominicana que me encanta siente el calorcito dominicano ok miren miren que delicia esto usted lo puede acompañar de un moro moro de habichuelas de guandule o arroz blanco con habichuelas guisadas lo que usted desea o plátanos, papas usted solo puede comer con lo que usted quiera mi gente yo estoy haciendo un morito por acá eh pueden verlo para comérmelo con el bacalao ahorita ok la que quieran ver el moro hay otro video de moro de habichuela negra por ahí ok pueden verlo ok mis amigos muchas gracias déjame probar a ver como quedó esta delicia mmm delicioso hasta me lo quiero comer todo así sin nada mmm exquisito mi gente pues gracias por ver mis videos saludos a todos mis suscriptores los quiero mucho gracias por estar pendiente a todos mis videos los que no se han suscrito suscribanse comentan compartan señores con sus amigos familiares y muchas gracias mi gente besos para todos no se han suscrito chiam